En materia de conflicto armado, pues quisiera contarles que es una situación histórica, como sabrán, en nuestro departamento la presencia de grupos armados ilegales. En los últimos años se generó una expectativa de tendencia a la baja en la intensidad de ataques o afectaciones a la población civil, principalmente con la ocasión de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC. Sin embargo, pues ya durante 2019 y finalizando 2018 empieza a transformarse como esa expectativa positiva de los araucanos, teniendo en cuenta que vuelve la intensidad del conflicto a repuntar. Referente al porqué o los motivos de porqué grupos armados al margen de la ley encuentran en el departamento de Arauca a unas condiciones propicias para establecerse en este territorio y en algunos casos presentarlo como un fortín de guerra. Pues uno tiene que ver con la situación o más bien la ubicación de frontera. Compartimos con Venezuela alrededor de 300 kilómetros de corredor fronterizo que pues difícilmente pueden ser controlados y los grupos armados de la ley pues encuentran en este corredor fronterizo una forma de protegerse o de evadir la acción de la autoridad pública. Por otro lado, pues creo que Arauca sufre un abandono estatal histórico. Esto pues si analizamos de que hay municipios del departamento en los que la concentración de institucionalidad es muy reducida, se reduce básicamente a la presencia de la fuerza pública. Sin embargo, el Estado o la institucionalidad no se inscribe solo a fuerza pública, sino que hay otro nivel de institucionalidad que propende por el desarrollo de las regiones y en esto pues creo que hemos sido olvidados. ¿Qué estrategia podría justamente transformar esta realidad? Tiene que ver justamente con el punto anterior y es a través de una apuesta del Estado por llegar a este territorio, pero más allá de que con su fuerza armada traer instituciones que promuevan el desarrollo de la sociedad araucana, inversión en infraestructura, en acceso a los servicios públicos vitales, mejoramiento de la red vial, por ejemplo, asegurar pues, por ejemplo, en materia de educación, que la juventud araucana tenga mayores oportunidades de educación. Como se mantienen en Venezuela esos grupos armados, entonces vienen acá a hacer cualquier atentado contra el orden público y salen hacia allá. Un factor. Otro factor es que tienen influencias políticas acá desde muchos años. Cuando se comenzaron las elecciones, entonces comenzaron los grupos y movimientos políticos a buscar avales con el OLN, porque tienen el control del departamento de Arauca. Estuve leyendo un libro de una francesa que se llama Jane Speer, que es un ensayo sociológico, que data más o menos de 1800 a 1991. Y dentro de esos apuntes resalta la socióloga que el departamento de Arauca está gobernado por cuatro familias, quienes son los que hacen convenios políticos con los helenos para ellos ganarse las elecciones. Eso se comenta en el libro. Y entonces uno mira también con las comunidades que presentan quejas, que tienen conocimiento de que los grupos políticos aspirantes buscan avales. Entonces es un factor que no deja que fluye la libre opinión, la libre elección y coacta, por ejemplo, el derecho del ciudadano. Mi percepción sobre referente al orden público de Arauca es que ellos emplean mucho el terrorismo psicológico. Estuve mirando las noticias y una pelada que de Cabo Norte la asesinaron porque supuestamente era informante del ejército. Entonces ellos son, es el terrorismo psicológico, se sabe que es de aparentar que están fuertes, que tienen el poder, pero no es así. De igual forma, ese rebuto que hay de guerrillas es porque pasan de Venezuela hacia Colombia y hacen sus actos ilegales. Otro de los factores de eso es el respaldo que tienen también de ciertos sectores políticos. El nivel de desarrollo del departamento de Arauca ha sido por los focos de corrupción de los dirigentes políticos de los que manejan la gerencia pública del departamento, porque son personas que invierten su política, miran esto como un portín empresarial, invierten recursos con contratistas y entonces van con los compromisos y tienen que, por ejemplo, cumplir con los pactados en esos trances que hagan ellos para ganarse las elecciones. Entonces eso impide que haya desarrollo económico y social en el departamento. La corrupción, el tráfico de influencia, compromiso con grupos ilegales. Bueno, nosotros en Arauca siempre hemos estado estigmatizados por la cuestión del tema de los grupos al margen de la ley. Entonces es muy difícil, pienso yo, que para las personas que tengan sus grandes empresas y todo, venir a invertir aquí en Arauca por la cuestión de la llamada vacuna. Entonces siempre se ha presentado, yo tengo más de 30 años de vivir en Arauca y siempre se ha presentado pues la idea de traer un centro comercial como para darle más desarrollo a nuestro municipio. Pero cuando se hace el estudio de factibilidad, pues por esos temas que acabo de nombrar, pues se asfíen y la gente debe ir a apuntar aquí en nuestro municipio esos almacenes de cadena o grandes empresas. Es que Arauca no tiene fuentes de trabajo. Aquí las únicas fuentes de trabajo son la gobernación, la alcaldía y el complejo petrolero de Caño Limón. Entonces yo pienso que creando empresas, dándole la seguridad también a estos grandes inversionistas para que vengan y conozcan Arauca, porque es que nosotros vamos al centro del país y nombrar de que somos o que vivimos en Arauca es pues alerta de una vez. Y lo que yo les digo, estamos estigmatizados por las cuestiones de lo de la guerrilla. Llevamos más de 50 años de guerra. Mis padres, mis padres, son campesinos trabajando en fincas, desplazamientos forzados. Llegamos al municipio de Puerto Rondón y el presanito LN con la poledestras y tú. Donde todo ya estábamos acostumbrados a escuchar las bombas. Lo único que nos podíamos escuchar era de meternos debajo de la cama. De hecho, una de esas esquirlas me afectó al cuerpo que fue la pierna izquierda, que hoy en día tiene una discapacidad física. Pero para eso no es un impedimento. La discapacidad de cada quien como la tenga desde su punto de vista o en la mente. Pero hay que seguir luchando, hay que trabajar. Porque es que siempre el Estado de Arauca ha sido abandonado, toda la vida ha sido abandonado por el Estado. Nunca ha habido un desarrollo en la parte agropecuaria. Yo los invito a que vayamos a la finca, a las vereras. Cómo están esas gente allá pasando necesidades. Porque primero que todo, no hay vía de acceso para sacar su producto, para tener un buen producto en el desarrollo agropecuario. Porque es que tenía, tiene que ver una política pública directamente que lleguen los proyectos donde tienen que llegar. Es que yo, me da la curiosidad o no sé qué mago hay en estos proyectos que no llegan a la realmente donde están las necesidades más prioritarias. Es que los proyectos quedan en papel, pero la verdad que me queda sorprendido porque esto ya anteriormente hay mucha incertidumbre, ya no es confía en las profesiones.